Con el tema, por supuesto, el gran tema, Jesús, de la problemática que se ha desatado con esta amenaza de Trump, esta nueva amenaza de aranceles a México, y siempre está la disyuntiva del trato diplomático o el trato económico, ¿no? Porque ahí se habla de la reciprocidad, ¿no? A nivel diplomático, ¿no? Me aplicas una medida, yo te la aplico también, ¿no? Y bueno, ya se puso esto sobre la mesa, me aplicas aranceles, yo también te los aplico. Esto es diplomático, digamos, pero en los términos económicos no siempre es la mejor solución, ¿no? Y bueno, Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula, pues tiene, ha platicado con analistas sobre este asunto. Jenny, muy, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes platicar? Adelante. Hola, ¿qué tal, comillas? Buenas tardes. Te comento que México supone con Sansón a las patadas, así lo advierten los analistas económicos, con su plan de responder con aranceles a las amenazas de Donald Trump de imponer el 25% a todas las exportaciones que hagan a Estados Unidos. Los analistas económicos hay que aplicar una política de espejo, tal y como lo anunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Es como darnos un tiro en la cabeza, pues llevar a México a una recesión económica. Escuchemos a Gabriela Siles, directora de análisis económico de Banco Barrio. Eso, la política de espejo, pues México no está en condiciones de amenazar con una política así. México es el que se vería seriamente afectado. Si Canadá no lo está haciendo, México, la verdad es que menos. Más bien, tiene que solucionarse de forma diplomática, ver cómo ayudamos. Si nosotros le ponemos aranceles a Estados Unidos, nos vamos a ver afectados nosotros mismos. Realmente es como darnos un balazo no en el pie, sino en la cabeza. Eso no va a hacer cambiar de parecer a Trump y aquí se van a generar más presiones inflacionarias y se van a perder muchos empleos. Y es que también advirtieron que de concretarse la guerra arancelaria se daría un incremento en los precios de los bienes importados que recaería en los consumidores, así como nuevas presiones inflacionarias, desaceleración de las exportaciones, elevada volatilidad y una depreciación del peso. Los especialistas comentan que sugieren la vía diplomática. Este es el deporte que te tengo. Pues sí, Jenny, es la situación que no siempre esa solución puede llevar a buenos dividendos. Siempre tiene afectaciones. Por una parte, también devolver con la misma moneda el golpe sobre la mesa y también amenazar con algo que le vendría mal a muchos productores de Estados Unidos que tienen esta parte de la cadena productiva, que reciben productos de México, y al revés, que nos envían productos de allá y al ponerse un arancel les afectaría también a ellos. Siempre está este ponerte al frente, al tú por tú, pero no siempre salimos ganando, sobre todo con un país como Estados Unidos, la principal potencia económica a nivel mundial. Así es, y también comentarte que también incluso nos comentaba el grupo financiero Monex, que ellos participan incluso con todos estos riesgos y desafíos, un crecimiento económico de 1% el próximo año, que podría incluso ser menor si se aplica este tipo de políticas arancelarias que se manejan ya como una guerra entre México y Estados Unidos. Incluso advierten que el tipo de cambio podía rondar arriba de los 21 pesos y la presión inflacionaria sería importante, lo que podría elevar, como ya hemos escuchado de manera importante, aquellos productos o bienes importados para consumo mexicano. Muy bien, Jenny, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta pronto. Y bueno, tenemos en la línea...